Hola, soy Kike Marín, estoy aquí para mandarle un saludo a mi amigo Humberto Humberto, wey, sabes que te aprecio un chingo Y este, estoy aquí, en el canal de HumberTV2008 Para mandarle saludos a mi amigo Humberto y a todos los chavos de acá y todo el pedo Acá bien lococho, bien chilo Este, wey, sigo subiendo videos Y échale muchas ganas, amigo, tú sabes que tú puedes Todos podemos en este mundo youtubero y todos podemos en la vida real Y tenemos que alcanzar las juegas del... Ok, no Bueno, suscríbanse al canal de Humberto, HumberTV2008 ¡Ahhh! ¡Qué divertido, adiós!